Estamos encargados en la construcción total del autódromo, en la cual acá me acompaña el encargado que es de la obra, y el técnico y ahora que está el jefe, por el momento el jefe de la zonal de Uruguay, en la cual dicha zonal nos da todo el apoyo en temas de combustible y repuesto y la parte mecánica. Y también quiero aclarar que en este autódromo no solo la zonal colabora, sino que la comisión del autódromo, y bueno, siempre estamos hablando permanente, también que ha gestionado esto el doctor Laurito, que es nuestro vicegobernador, y el señor Uri Barri, que es nuestro gobernador, que siempre, permanentemente, están gestionados, y están viendo en qué forma y tiempo se están realizando los trabajos. Tiene 4.200 metros, 16 metros de ancho, y va a tener, bueno, el circuito, tiene circuito de karting también, para que venga el sudamericano de karting. Sí, esto es un predio municipal, y bueno, Vialidad, que está haciendo todo movimiento de suelo y la compactación de suelo para después el asfalto. El predio está ubicado a 1.000 metros de la ruta 14, lo que queda enfrente al aeroclubio de Concentro de Uruguay. ¡Gracias!